Tu salud nunca me dio pena, yo me asciendo nunca prevena. No cotizo en AFP, me salí en el 63. Jubilo bien, tengo salud. Mi sueldo me lo paga el cobre, no me mezclo con los pobres. No trabajo hasta los 70, me jubilo a los 40. La derecha me da juero, chupa la cara o el lucero.